Definitivamente Rosh Hashanah va a llegar y saben, Rosh Hashanah es el día que Hashem empezó, que creó el mundo. El mundo empezó a existir. Estamos diciendo en nuestros rezos Hayom Harat Olam. Hoy se como puso embarazo al mundo. Empezó la existencia del mundo. Cuando hablamos que algo está empezando o empezó en el pasado, no es solamente porque el mundo ha empezado y desde de ahí está caminando. Es que cada año del principio, cuando llega Rosh Hashanah, empieza de nuevo el año. Es como Hashem hoy está creando el año del principio. ¿Por qué está tan importante este concepto? Porque nosotros muchas veces vivimos en nuestra rutina, en nuestras normas, en lo que acostumbramos de años. Hacemos idéntico de lo que hicimos el año pasado. Así hay que hacer las cosas. El concepto de Rosh Hashanah es que no. Podemos empezar de nuevo. No hay pasado. Claro, hay que cerrar el pasado antes. Hay un proceso de cerrar el pasado. Durante todo este mes, estamos haciendo un encierro total del pasado con el concepto de los perdón y conceptos de reflexión, introspecciones. Todo bien. Llegamos a Rosh Hashanah con un nuevo concepto. Lo que era, ya no hay. Hay una canción que expresa todo esto. Se dice, lo que pasó, pasó. El principal es empezar de nuevo. Para nosotros, este año fue año de muchos cambios. Tuvimos, o empezamos Rosh Hashanah después del temblor del año pasado. Un temblor que nos obligó a hacer cambios. cambios. Primero, en la manera que relacionamos uno con el otro, uno con la sociedad, uno con la necesidad que hay en el mundo. La sensibilidad humana de la comunidad, por supuesto, pero de todo México y de una manera de muchos lugares en el mundo que llegaron a aportar acá. Nos enseñaron cambios en conceptos, en manera. Cambios físicos que obligaba a ciertas personas cambiar sus casas. Obligaba a nivel comunitario. No tuvimos más el Knis, el Shul, el templo de Acapulco 70. Lo tuvimos que inventar. Cambios. Interesante porque durante todo el año también ocupamos en cambios sociales. ¿En qué sentido? Era año de elección. Trabajamos en cambios. Y en este año de elección, que de repente tenemos un nuevo gobierno que representa otra fuerza social dentro de nosotros. Sin embargo, también se reflejaba mucho cambios de valores, como el tema principal de las elecciones, si se podía decir, era no a la corrupción. Como hay una llamada general, vamos a cambiar también nuestros valores. Y si lo resumimos, podemos decir, hubo un cambio físico terreno, hubo un cambio social y hubo un cambio o llamada a un cambio de valores. La palabra cambios que usamos en el mundo normal es lo que llamamos Shuvah en el mundo judío. La Hzor y Shuvah es cambiarte. Hay un proceso como se cambia uno, pero el inicio, el creer que podemos cambiar, que no debemos que seguir de lo mismo, eso empieza en Rosh Hashanah. El pasado borró. Hay futuro. Y depende de nosotros qué va a ser. El inicio de la Shuvah es que uno regresa a sí mismo. Es decir, empezar a creer, empezar a crear, empezar a trabajar. Está en mis manos, en nuestras manos. Cada uno. Podemos ser diferentes. Pero no solamente en cambios exteriores estamos hablando. Llegó el tiempo que trabajemos en cambios interiores. Cada uno de nosotros. Les doy algunos ejemplos. Nuestros mundos de valores. Muchas veces se puede llegar a sentir que los valores más importantes no realmente son. Aquellos que dedicamos tanto tiempo a trabajar. ¿Es el valor más importante? O tal vez tenemos que hacer un cambio y presentar más atención y tiempo a la familia, a nuestros hijos. Valores tal vez tienen que poner en otra prioridad. Educación antes de permitir todo. Mirando por adentro. Mirando por adentro. Antes de mirar por afuera. Tal vez dejar de juzgar tanto al otro. Y empezar a entender qué es el otro. Hablevichek Mivertichev era uno de los defensores más grandes de Amisrael. Un día en su pueblo hubo un decreto. En su pueblo hubo un decreto. El decreto era está prohibido de negociar y de tener tabaco. Era días antes de Kipur. Dijo Reblevichek a un judío consígame tabaco. Necesito urgente tabaco. El judío se movía de un lado a otro lado y al rato tuvo tabaco. Llegó Yom Kipur y dijo Reblevichek a un judío ahora quiero comer. Dijo el judío Rabino hoy es Kipur no hay comida. Y lo presionó y lo presionó hasta que al final dijo el judío Rabino no si usted quiere comida lo tiene que conseguir solo. Dijo Reblevichek hacia los cielos. ¿Ves señor del mundo? Cuando el gobierno pone una regla que está prohibido sabemos exactamente cómo jugar. Pero cuando es todopoderoso que nos obliga en algo ni uno se va a transgredir. Cuando nuestros valores son internas y no tanto externas cambiamos de ser mejores personas. Y por el último aceptar que hay diferencias no somos iguales somos diferentes y qué lindo que somos así. Sí hay verdad y mentira diferencia quiere decir que respeto que tú no eres igual que yo pero no necesariamente es correcto lo que haces. por eso no te juzgo te quiero entender abres tu mente también de entender lo que estamos hablando vamos a cambiar para tener un mundo mejor. dijimos que los cambios son Hazara Bichuva pide a Kudosh Baruch de nosotros en el inicio del año ustedes me van a abrir una puerta chiquitita de cambio y yo les voy a ayudar a cambiar totalmente. Estamos en un mundo que necesitamos más cambios ya no más cambios externos ahora votamos por cambios internos les quiero desear a todos nosotros que lograremos este año cambiar lograremos este año ser mejores lograremos este año de tener un mundo donde cada individual aporta con su diferencia y juntos coronamos el nombre de Hashem sobre todos lados del mundo eso se llama llegada de Mashiach Shana Tova a cada uno y uno que Hashem nos manda muchas bendiciones y que juntos veremos puras alegrías bienestar y mucho éxito en todo lo que vamos a decidir de hacer Shana Tova Shana Tova Shana Tova Shana Tova Shana Tova